Si no podes pensar en otra cosa que no sean galletitas Oreo, quedate a ver este video. Este postre sale bien fácil, muy rápido y además es delicioso. Yo soy Federico Quevedo, esto es Fede Cocina y vamos a ver como preparar este postre. Para preparar este postre Oreo vamos a arrancar con nuestras galletitas poniéndolas en una procesadora. Esto lo vamos a procesar por más o menos un minuto. Si no tienen procesadora pueden aplastarlas con el dorso de una cuchara o con la parte de abajo de un vaso. Cuando termine de procesar y las vea del tamaño que más me guste, las paso a un bol y por ahora las reservo. Ahora vamos a seguir en un bol. Me voy trayendo mis ingredientes. Acuérdense que todas las cantidades están en la descripción del video. Primero agregamos la crema y vamos a empezar a batirla. Cuando veamos que fue tomando un poco de cuerpo, vamos a ir agregando el azúcar de a poco. Seguimos batiendo. Hasta que veamos que está más o menos a tres cuartos punto. Que es cuando ya tomó un poco de cuerpo pero no mantiene totalmente su forma. Cuando lo tengan así, agregamos el queso crema. Volvemos a batir un poquito más. Seguimos agregando dos o tres cucharadas de las galletitas que procesamos. Una vez agregadas, volvemos a batir bien esto. Y mientras tanto, ¿alguna vez probaron un posteriorio que les haya gustado un montón? Díganme en los comentarios. Para este último paso, siempre recomiendo pasar una espátula por los bordes para que se integre todo lo mejor posible. Terminamos de integrar bien esto una última vez. Y ahora sí. Me llevo esto un segundo. Traigo mis vasitos donde voy a servir el posteriorio. Y esto se arma así. Primero vamos a hacer una base con estas galletitas. Lo pongo en uno. Lo pongo en otro. La acomodo un poco si hace falta. Después vamos a completar con nuestra preparación. Si les es más fácil, esta preparación primero la pueden pasar a una manga para servirlo más fácil sin ensuciar el vaso y sin que se les caiga fuera. Cuando hayan terminado de pasar todo, les recomiendo darle unos golpecitos sobre un repasador o servilleta para que baje bien y se asiente bien esta preparación. Acá completamos la parte de arriba con más de estas galletitas molidas. Pongo en uno, pongo en otro. Y para terminar la decoración yo voy a poner crema arriba. Esto recomiendo hacerlo justo antes de comerlo porque esta crema si la echan mucho tiempo antes se baja un montón. Una lluvia de galletitas por arriba para que quede más bonito. Y como última decoración voy a agarrar una galletita, le voy a sacar el relleno y voy a poner una tapita en cada una. Y listo, acá tiene un riquísimo postre Oreo para comer y disfrutar. ¡Niami! Si querés más postre como este o de Oreo o cualquier otra receta, pedímelo en los comentarios. Y si te sirvió el video, por favor dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima receta.